se conecta directamente con el controlador. ¿Por qué? Por medio de una URL. En este caso, ahorita vamos a ver eso, se conecta con la URL. ¿Por qué medio se conecta con la URL? Y aquí le ponemos el nombre. En este caso vas a mostrar, aquí debería decir, sin name. Mostrar. En este caso, el nombre de esta ruta, o le pueden poner esto, o le pueden poner esto. Más bonito se ve que le pongo un nombre propio. Entonces le pongo aquí doble clic. No quiero poner el nombre. Yo no sé por qué no quiere dar el nombre. No quiere, no quiere dar el nombre. Se le debería poder poner el nombre acá. Ya, después lo vamos a poner. Bueno, en términos generales, aquí debería ir el nombre que está acá. Significa que yo activo este link, esta URL, que me conecta con controlador. Una vez ya pasó esto, pasa acá. El controlador lo recibe. ¿Y qué va a hacer? Va a enviar una función llamada get. ¿A dónde? A cliente. Entonces yo agarro y digo, bueno, cliente. Ahí está. ¿No? No sé por qué no me queda get. No sé por qué no. Ahí está. No sé por qué esto debería salir acá. Bueno, le dan doble clic y aquí le ponen el nombre del mensaje, ¿no? La capacidad se llama mostrar. ¿Ya? ¿Qué significa? Agarro mostrar get. ¿Qué va a pasar con el get? Le va a devolver algo, ¿no? Le va a devolver un return. Un dato. Le vamos a poner return. Una función. Entonces, ¿qué es lo que estoy poniendo aquí? Las funciones. ¿Se dan cuenta por eso que tiene aquí? ¿Cómo se llama la función? Que están utilizando para realizar ese paso. Y después, ¿qué es lo que va a pasar? Va a ser un return. ¿A dónde? A la vista cliente. A la vista cliente. Se agarra. Y de aquí hasta en el controlador. Va a la vista cliente. Vamos a ver. ¿Ya? Listo. Y si se dan cuenta, eso fue. Eso fue esto de acá. Y ahí le ponemos el nombrecito, ¿no? Ahí le ponemos el nombre mostrar. Vamos a hacer el crear, digamos. Vamos a hacer el eliminar. Vamos a ver. Crear es lo mismo, ¿no? Utilizamos create. Devolvemos los datos. Vamos a ver eliminar, que es un poquito diferente. ¿Qué va a pasar? Web. Vamos. Eliminar. Voy a utilizar eliminar. Entonces, de aquí sale. Va al controlador con el nombre eliminar. ¿Qué va a pasar después? Se va a ir al controlador y me dice que lo va a encontrar. ¿Se dan cuenta? Esta es una función que se llama find. Entonces, va a ir acá. Y va a ser find. ¿A dónde? A cliente, ¿no? Pero eso no es todo. También va a ser un delete. Entonces, find, delete. Ahí está el guillito, no sé qué. Porque find y delete. ¿Se dan cuenta? Ese es el orden. Ahí está. Después. Voy a hacer. Voy a hacer un get. Lo cual me va a hacer un return. Eric, ¿por qué acá hay un return y los otros no? Porque aquí, si te das cuenta, estamos llamando al modelo y ejecutando sus funciones. Sus funcionalidades. En cambio, acá estamos guardando los datos en una variable. Por eso es que está retornando. De hecho, esto también retorna. ¿Ya? Esto también retorna. Pero retorna solamente el dato, digamos, se podría decir que el dato eliminado o algo así. Habría que ver qué es lo que retorna. Sí. Yo le puedo poner aquí datos. Igual. Esto, ¿no? Pero el punto está que no se quiera retornar. Estoy sincero. Tendríamos que ver lo que es return. Lo que mayormente se usa es que el delete y todo eso se guarden aquí. Y después, ¿qué pasa? Se va a cliente. Y retorna los datos. Y esto es eliminar. Entonces, como se dan cuenta, lo que hay que hacer es encontrar la secuencia lógica de lo que pasa adentro. La secuencia lógica, mayormente son estas cositas. Eliminar, mostrar, crear, editar. ¿Ya? Vamos a ver de otro caso. Vamos a ver de acá. Cualquiera. Estamos viendo el curso, ¿no? Con su control. Vamos a ver, a crear, ¿no? Vamos a ver el curso, gestionar el curso. Vamos a ver. Vamos a ver. Cursos. No, vamos a ver. Tenemos una clase. control de oxidar área no apunta alumna alumna control no es curso control vamos a ver un de pista curso ya no hemos visto todavía el join ya por ejemplo acá, bueno vamos a ver esta no sé si es el mismo curso control vamos a ver el de pista curso que tiene varias cositas aquí pueden parecer largo pero en realidad no es la mayoría porque estoy ingresando los datos acá quizás en cosas internas ya no es capaz en eliminar en eliminar curso lo mismo en gestionar pareciera que es largo pero en realidad está haciéndose preguntas si es que existe primero si no existe no es complejo ya estas cositas los i todas esas cosas no entran dentro del del diagrama porque no están comunicándose con otros lados están haciendo una un cálculo interno ya todas estas cosas son cálculos internos no aquí recién preguntan no aquí recién hay uno aquí hay otro y aquí return back que es un un rollback ya que es un redirect ya entonces de todo lo que sea PHP puro que hacer cálculo y esas cosas no se ingresan porque no hacen no hacen conexión con nada solamente ponemos cuando cambia ¿no? de modelo vista controlada vamos a ver este de acá vamos a ver los los cursos que tiene un auxiliar en específico eso puede ser o no les hago una pequeña este conocimiento de cómo un pequeño conocimiento de cómo funcionaba este sistema ¿no? un auxiliar podía crearse una cuenta de auxiliar perfecto y ese auxiliar tenía que tener cursos ¿no? o sea creaba cursos y obviamente un auxiliar solamente podía ver sus propios cursos entonces por eso es que primero vea ¿ya? me dice en este caso sería auxiliar ¿no? sería auxiliar auxiliar ¿qué dice?